Un saludo para todos, soy Nicolás Valero. Bienvenidos a esta sección de Sabías que. El día de hoy hablaremos sobre los misioneros y su importancia dentro de la iglesia católica. Sabías que el misionero perfecto sí existe y si existiera un secreto para ser un santo misionero sería el amor a Dios. Un buen misionero va donde Dios lo requiere y hace lo que Él le pide. Sabías que no tienes que dejar tu país o tu familia para ser un buen misionero. Desde tu realidad, desde tu trabajo, tu estudio, incluso tu hogar, podemos entre todos llevar el mensaje del evangelio al mundo entero. Sabías que los seglares, los casados o los solteros pueden ser misioneros. No necesariamente tienes que ser alguien consagrado por la profesión de los consejos evangélicos o el orden sacerdotal. Desde tu realidad o tu profesión puedes seguir a Cristo. Sabías que el misionero es el mensajero, el cual no lleva su propio mensaje, sino el de aquel que lo envía, Jesucristo. Sabías que un buen misionero tiene como prioridad ayudar al más necesitado. Si bien hemos estado hablando, un misionero tiene un lugar y una encomienda particular. Un buen soldado va donde más lo necesitan. Está en juego el todo o nada. Sabías que octubre es el mes dedicado a las misiones. Esto es como un homenaje a los más de 200 mil misioneros que andan por todo el mundo entregando su vida por el evangelio. Ojalá acrecentemos en nosotros ese ardor misionero por el seguimiento de Jesús. Sabías que bajo el lema, yo evangelizo a mi familia, la diócesis de Armenia vive el mes de la misión. Esto con el fin de que cada bautizado, cada evangelizado y cada persona que llegue a las parroquias se vincule a la misión empezando desde su hogar. Así pues, unámonos en oración en favor de las misiones para que el mensaje del evangelio llegue a cada rincón del mundo. Soy Nicolás Valero, yo evangelizo a mi familia. ¿Y tú? ¡Gracias! ¡Gracias!